Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y también los estaré saludando en un próximo video si es que comentan. Amigos, quédense hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el resto de la Champions League. Y bueno amigos ya lo saben, dejen su buen like y suscríbanse. Como ya se los comenté, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Barcelona reciba en cancha el Estadio Camp Nou al equipo de Juventus. Amigos, antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo de Barcelona y también cómo es que llega el Juventus previo a este gran partido. Cracks, este partido se jugará en el Estadio de Barcelona a las 2 pm hora del tiempo del centro de México y a las 12 del día hora de California. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Barcelona, los Blaugranas, comandados por Leo Messi e intentarán cerrar con paso perfecto la Champions League. Este martes cuando reciban a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Amigos, de ganar este partido se estaría convirtiendo en el octavo club en sumar 6 victorias en esta fase. Cosa que ya consiguieron los culés en el torneo de la temporada 2002-2003. Cracks, el equipo de Coleman, es líder absoluto del grupo G, producto de 5 partidos ganados consecutivos. Sin embargo, el conjunto italiano le pisa los talones con 12 unidades, aunque con una diferencia de goleo muy inferior. Y espero yo amigos que si intentan adueñarse de la punta, tendrán que ganar por goleada a los culés. De otra forma amigos, si no vencen por goleada, estarían como sublíderes y bueno, así se mantendrían. Amigos, los Blaugranas vienen de caer sorpresivamente en la liga frente al Cádiz. Luke ha encendido los focos rojos en el seno del equipo, por lo que buscarán dejar atrás la mala racha, intentando conseguir una victoria sobre la becha signora. Cracks, obviamente uno de los atractivos más importantes e interesantes de este partido, será ver el mano a mano, será ver el cara a cara entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos mejores futbolistas que existen en el planeta actualmente. Así que amigos, sin duda será un partidazo. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Barcelona y Juventus, correspondiente a la Champions League, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN, a partir de las 2pm hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 12 del día hora de California. O bien cracks, si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.